...hasta la mitad de cancha, pero siempre con tu cuerpo mirando el table. ¿Listo? ¡Va! Corre, derecho, hasta la mitad de cancha, pero siempre con tu cuerpo mirando el table. ¡No dejes de mirar el table! ¡Mira algo en la media luna, pero para acá, caminando, pasate del otro lado, caminando, pasate del otro lado, porque si no siempre la hacemos para la izquierda. Ahora la vas a hacer para la derecha, un poquito más rápido. ¿Está? Lo mismo, pero un poquito más rápido, nada más. ¿Listo? ¡Va! Acércame un poquito ahora. ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ahí va a entrar en juego otra cosa que ahora vamos a ver, que mecánicamente, qué significa. Yo lo han dicho, la prolongación de centro de gravedad quedaba afuera de la base de concentración. ¿Cuánto es el tiempo? Yo lo he dicho, lo que tuve que inclinar, porque había que poner fuerza, que lo que te quiste, la tricua, que tiende a seguir derecha. cuando lo hice más rápido ¿qué hice? cuando corre y de derecho percibí una cosa y cuando corre perfilado, ¿qué pasó? todo sin fin todo trabaja y trae todo eso todo eso es control todo eso es entrenamiento de la estabilidad independientemente o no, algún elemento y si, el ejercicio de estabilidad estática hicimos que hay estabilidad dinámica ya lo vamos a ir a explicar después y te van a ir diciendo ah, es cierto, estática bien, volvemos a trabajar en parís lo que están trabajando pónganse como en círculo alrededor mío porque tienen que estar siempre mirando y mal bien el tronco puede ser en todo el tronco lo pongo con el ombro de la espalda pero acá arriba lo voy a empujar cuando el del medio cuando el del medio vea el dos arranca arranca la velocidad estoy ahí estoy estabilizándome cuando veo la señal arranco uno, dos pasitos y nada más bien, cambio cambio ¡Suscríbete!